Comienza la semana mayor y en vísperas de las vacaciones ya se siente el calorcito. Y aunque es temporada de pescados y mariscos, se recomienda tener cuidado. Es época de calor, los alimentos se descomponen más rápidamente. Y son los senadores los que simplemente se adelantaron a las vacaciones. A la mitad de la sesión con maletas y todo, abandonaron el barco. No hay quórum, se cita a la siguiente sesión del día de mañana. ¡Fuera echar la hueva! Y no, no es que estén insolados. Hubo un congreso del fenómeno ovni donde se presentaron videos y documentales de presencia extraterrestre en nuestro mundo. Estas figuras en los campos de trigo de Inglaterra, que aparecieron en el 2004, han causado sensación. ¿Por qué aparecen figuras mayas en Inglaterra? ¡Pregúntame con pregúntame! Y es la presidenta del PRI Beatriz Paredes Rangel quien está muy confiada. Aunque sabe que un mundo los vigila, tiene bien lustrada su bola mágica. Vamos a seguir siendo la primera fuerza política del país. ¿Usted ve eso? Yo veo eso y más de lo que usted se imagina. Y mientras en el PRD se hacen pero bolas, no confían en sus propios organismos internos para elaborar un padrón de militantes confiable. ¿Cuál ha sido el huevo de la serpiente en las elecciones del PRD nacional, compañeras, compañeros? ¿El padrón? Mis epos. Y el que andaba pero en la bola fue el presidente del Congreso de Baja California, Víctor González Ortega. Fue captado en video por un policía que lo detuvo. Fíjese nada más. En estado inconveniente, en posesión de droga y con una pistola al cinto. Y es que abusando del fuero como diputado local, bueno el angelito se portó como intocable. Se te están encontrando drogas en tu vehículo. Eso sí es lo que me signo. Prohibido, ¿no? ¿Qué es usted? Y no es nada más poquita, o sea es bastante droga. ¿Cuánto me pido a mi madre? Este es de diputado, por eso este es mi fuero. Ustedes los diputados están más obligados a dar el ejemplo y no salir ahí luego, luego con que mi fuerito. Después del bochornoso incidente, finalmente pidió licencia y bueno, el exdiputado González va a tener que pedirle chamba al secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón. Esto porque ya mandó al Congreso la reforma laboral que dice tendrá una buena bolsa de trabajo. Y en suma lo que estamos buscando con la reforma laboral es que haya más y mejores empleos. Desde mañana, ¿se va a usted a ganar el pan trabajando? Pues será el pan de los dos, porque nada más voy a trabajar y usted qué va a hacer. Yo lo coacheo. Y lo bueno también es que la economía mexicana va viento en popa. El presidente Calderón dijo que se está logrando la inversión extranjera. Parece que nos empeñábamos en lugar de atraer inversiones en ahuyentarlas. Y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, confirmó que México va camino al crecimiento y que no hay sorpresas explosivas. México, la economía mexicana no tiene bombas de tiempo en el clóset. La bomba está en el escosado donde está el señor y va a explotar en cuanto se levante. Ahora sí, ¿qué más me puede pasar? Y quienes alzaron la voz fueron los legisladores mexicanos, durante la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, a nuestro país. Simplemente le recriminaron en torno a la lucha en contra del narcotráfico. El burro hablando de orejas. Los norteamericanos vienen a decirnos que vamos a promover la cultura del no consumo de drogas. Me dejo a reclamarle un suceso. ¿Me vienes a reclamar a mí? Las mangas del chaleco y es la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, quien en su gira por México pasó un trago amargo. Esto porque durante una conferencia de prensa en la cancillería, simplemente se le fue la voz. No se me caiga, sentadito. Ya no me tosa mucho. Ya pasó. Parece a la dama de las camellas. Gracias Santos, Santos Brice, y gracias a todos los que hay voluntaria, pero sobre todo involuntariamente hacen posibles estas mangas, sin ustedes saben que seríamos nada. Le tengo una nota, una información. Este miércoles 31 de marzo, miércoles de Semana Santa, vamos a tener un programa especial de las mangas del chaleco, acabando Televisa Deportes en el espacio de tercer grado. Es un programa especial con motivo de los primeros 10 años de las mangas del chaleco, una década de las mangas. Será una recopilación de las mejores mangas de toda una década, imagínese. Algunas que ya van a aparecer de un pasado que parecía que se había ido, otro que ya se fue y otro que quiere regresar. Le recuerdo, el próximo miércoles al terminar Televisa Deportes en el espacio de tercer grado, las mangas, una década.